Crónica de un conflicto anunciado. La interminable y repetitiva pelea entre el gobierno y los docentes culmina con todos disconformes. Los docentes recibirán a regañadientes un aumento del 10% más alguna suma fijas en su salario e impulsaron un paro que retrasará para muchos el inicio de clases. El gobierno, aún saliéndose con la suya, paga el costo político de las críticas por la falta de previsión. Las paritarias, una vez más, fueron una puesta en escena. El gobierno convoca a los docentes y simula negociar. Les pregunta casi en forma de compromiso cuáles son sus aspiraciones para la recomposición salarial que debe afrontar inevitablemente por la incontrolable inflación en el país. Sin embargo, los funcionarios escuchan a los sindicatos sabiendo que no hay ninguna posibilidad de cambiar lo que ya está decidido. No íbamos a comenzar nada en el 2019 si no teníamos todo bien en claro lo que había sido y lo que había sucedido en el 2018. Esta soberbia ya viene siendo manejada por este gobierno de hace tres años, ¿no? Y bueno, hoy estamos dándonos con esta misma realidad y nosotros vamos a estar repudiando esta actitud. Realmente paritaria es sentarse a dialogar, sentarse y llegar a un acuerdo. Realmente acá el acuerdo únicamente lo hace el gobierno porque, bueno, esta mañana ya nos encontramos con lo que ya está impuesto, que es el 10% y, bueno, eso mismo es lo que también venimos a repudiar porque las actas en ninguna parte figuran que se ha aceptado esto. Lo salió a decir el señor Cabana Fus, que fue por votación, en paritaria no se vota y de último si él llevaba una votación es proporcional a los gremios, también a los afiliados que tienen. Y los gremios que, según ellos, dijeron que sí, son minoritarios. Así que realmente esto es otro atropello que estamos nosotros recibiendo en la docencia. El gobierno asegura que no puede pagar más de lo que termina ofreciendo y ahí se acaba todo. Luego de un año en el que los docentes perdieron al menos un 20% de su poder adquisitivo, el gobierno propone un primer aumento del 10% a cuenta de futuros desfasajes. Sin embargo, los economistas ya empiezan a proyectar una inflación superior al 30% para 2019, con lo cual los sueldos seguirán desvalorizándose. El gobierno de la provincia demuestra ser un pésimo tiempista. Aún conociendo el escenario y sus posibilidades, los funcionarios estiran la discusión hasta una semana antes del comienzo de clases. Los gremios, en tanto, siempre muestran como única alternativa a sus pretensiones la huelga. Así, la educación pública cae en manos de personas que parecen no estar a la altura de las circunstancias. Sin que lo hayan expresado abiertamente, nos podríamos dar por enterados de que han cerrado este tramo de la negociación paritaria, con lo cual, ante esa situación, la medida de fuerza es algo que está latente. Esto es una imposición. Nosotros, cuando hablamos de paritarias, hablamos de una negociación bilateral, donde ambas partes, el Estado y los gremios con sus respectivos representantes, empiezan un proceso de negociación donde, supuestamente, hay concesiones, propuestas, contrapropuestas. Esto, desde el primer momento, no fue así. Fue una imposición unilateral, como venimos sufriendo en los últimos años. Y donde ya estamos cansados, porque, lamentablemente, estas imposiciones no alcanzan, digamos, para paliar la difícil situación y toda, digamos, la pérdida adquisitiva que hemos sufrido de los docentes en nuestros salarios, que ya lo venimos sufriendo desde el 2016. En los próximos días, toda la provincia celebrará el carnaval. Luego de ello, debería comenzar el ciclo lectivo. Esto, para los alumnos más pobres de la provincia, no ocurrirá. La impericia de funcionarios, dirigentes gremiales y docentes así lo determinó.